Muy, muy buenas tardes, te saluda Roberta Medirre. Hola, no se me olvidó. Psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas hoy platicando contigo acerca de esas dudas, de esas preguntas que quieres compartir, que quieres que te ayudemos a solucionar o por qué no a confundirnos más. Digo siempre, cualquiera de las dos opciones es interesante siempre y cuando estés en compañía y a mí me encanta acompañarte todos los días después de las 12, después de que nuestros compañeros salen de cabina, después de que arreglamos nuestras cámaras para que también nos puedas ver a través de Periscope y de Facebook. Por lo que te invitamos a nuestras páginas de Facebook. En todas las redes sociales nos puedes encontrar como Íntimamente con Roberta, pero en Facebook también tenemos nuestra página Íntimamente con Roberta. También aquí nos puedes estar viendo. Y bueno, tú sabes que nosotros proponemos un tema, pero para nosotros lo más importante es poder responder tus preguntas. Por lo que en cualquier momento puedes escribirnos y preguntarnos. Y para eso tienes el 6641236969 y el 6823450. También el 6196882000. Ya sea que quieras hablarnos por teléfono. Y bueno, si así lo haces, puedes ser anónimo o anónima, no tienes que necesariamente dar tu nombre. Probablemente te bauticemos, eso sí, pero no tienes que dar tu nombre o bien escribirnos por WhatsApp. Claro, también nos puedes mandar un audio precisamente al 6641236969. Y bueno, hoy vamos a platicarte de algo un poco gracioso, ¿no? Según estudios y este, hoy platicaremos de esas posiciones sexuales donde quemas más calorías. Bueno, con esto de que se supone que empezando el año todo mundo empezamos la dieta, ¿no? Y que, pues a estas alturas, la mayoría de las personas que empezaron la dieta ya la andan dejando, según dicen las estadísticas. Pues bueno, vamos a decir otras formas divertidas de también poder quemar calorías. Entonces, ese será el tema de hoy. Pero por supuesto que, insisto, lo más importante son tus preguntas. Entonces, en cualquier momento, escríbenos, háblanos, mándanos tu pregunta. Y, afortunadamente, ya han iniciado con preguntas acá en Periscope. Alguien nos pregunta, doctora, en ocasiones muy repetidas, cuando tengo erección, tengo dolor en el pene. ¿Esto es normal? Y la respuesta es no. No es normal, ¿no? Probablemente a ti te ha sucedido tantas veces que ya estás acostumbrado a ello. Y esto es uno de los grandes errores que tenemos los seres humanos. Normalizamos las cosas cuando no lo son, ¿no? Y las normalizamos en función de, bueno, siempre ha sucedido. Entonces, yo pienso que, pues, así es, ¿no? Hay mujeres que, por ejemplo, siempre han tenido cierto flujo y cuando preguntas, oye, ¿tienes desecho? Y nos dice el normal. A ver, espérame, no, no, no. O sea, sí, efectivamente, hay ciertos desechos que, por ejemplo, llegamos a tener y que son más notables en el momento de la ovulación. Pero que el estar manchando la pantaleta no es algo normal. Esto es muy probablemente lo que te esté sucediendo a ti, ¿no? Habría que ver cuáles son los motivos por los cuales estás teniendo dolor durante la erección. Y para esto me serviría muchísimo más si me hablas y me dices más específicamente dónde es el dolor. ¿Qué es lo que sucede muchas veces en los hombres que tienen, a lo mejor no necesariamente fimosis como tal? Que fimosis es cuando, vamos a ver, cuando el orificio del prepucio está muy cerrado de manera tal en que al bajar ahorca el pene, ¿no? Y entonces digo, bueno, a lo mejor no tienen como tal de que se ahorque el pene, pero sí que esté muy estrecho. Entonces esto puede hacer que sea dolorosa la erección porque obviamente al momento de bajar, pues bueno, no tiene, diríamos, el diámetro suficiente para poder bajar. Hay otra situación por la cual también llega a suceder esto, que es por higiene inadecuada, ¿no? Lo ideal sería que cuando se bañen, retraigan el prepucio para que puedan limpiar el pene, genera una secreción que se llama esmegma. Esta secreción es como una pastita blanquecina que lo que hace es mantener un lubricado, Ajá, lubricado podría ser la forma de decirlo, el glande, ¿no? Que el glande finalmente es de mucosa, entonces esta como grasita lo que hace es que se mantenga protegido. Pero si esta grasita no la quitamos, entonces por supuesto que va a albergar bacterias, sobre todo porque, bueno, es que los hombres tienen la creencia, ¿no? Y la costumbre de que van al baño, no se limpian, ¿no? Y esa maravillosa gotita traicionera, pues tarde que temprano se queda ahí, se pega con la bacteria y bueno, ya tú sabes, ¿no? O sea, perfecto caldo de cultivo para una infección. Entonces a veces es precisamente esta infección que va haciendo que esta piel se vaya quedando pegada y que al momento de la erección, pues, pueda llegar a doler, ¿no? Sobre todo porque, como tú lo planteas, la pregunta es directamente de la erección. O sea, que la erección es la que te duele, no que necesaria o no que sea el momento de la penetración. Entonces eso sería la respuesta para tal situación, ve al médico. El médico es el que tiene que evaluar cuál es la situación. Y ya sea que, pues, pueda hacer alguna intervención sencilla o que, por supuesto, este haga algún lavado para que entonces eso vuelva a la normalidad. Algún medicamento muy probablemente tópico y entonces, este, adiós al dolor, ¿no? No, nada en el sexo debe doler. Si duele es porque algo no estamos haciendo de la forma más adecuada. Y justo por eso es que estamos aquí en Íntimamente con Roberta platicando de todo lo que tú quieras. Vengan tus preguntas, que de verdad es que a mí me encanta responderlas y me encanta estar en comunicación contigo. 6, 82, 34, 50, 6, 19, 6, 88, 2,000. Pero sobre todo, el teléfono en nuestro WhatsApp. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Volvemos. Hola, Facebook, hola, Periscope, hola, Periscope, hola, Periscope. Mándenos sus comentarios, sus preguntas, cualquier cosa que nos quieran preguntar. Aquí estamos para responder. Y voy a ir a ver qué nos escribieron en... En WhatsApp. Gracias, Nadia, por estar aquí. Hola, hola, Geli. Hola. Pueden mandarnos sus preguntas. Cualquier pregunta, mándenos al WhatsApp para que no se balconen aquí. Ay, no había visto esa manita, Manuel. Hola, saludos. Estoy hablando como tú. ¿Cómo que estás hablando como yo, Lucas? La postura más desgasta, ¿cuál es? ¿Tú crees que el sexo anal es peligroso sin condón? El viernes dedicamos todo un programa al sexo anal. Te sugiero que vayas a buscarlo en... Lo puedes buscar en YouTube como Sexo con Roberta. Lo puedes buscar en Facebook como Íntimamente con Roberta o Sexo con Roberta. Todo el viernes hablamos de sexo anal. Nada. Gracias. Lo espero. Gracias. Gracias. De hecho, hay una aplicación de Unirradio y entonces por ahí se pone RCN, también en Tuning y la liga la puedes encontrar en Facebook. Y bueno, estamos recibiendo tus WhatsApp, recuerda, 664-123-69-69. Ah, qué divertido. Me dicen que otra vez vuelve a cambiarme cabello. Sí, ya saben que yo todos los días traigo el cabello de una forma diferente. Pero, este, a ver, nos dicen por acá. Hola, Roberto, esperando que esté súper bien aquí reportándome con unas dudas. ¿Por qué después de eyacular se cansa el hombre y por qué eyacula tan rápido? ¿Es algo normal o es algo de preocuparse? Gracias, bonito día. Me encanta esto de ya sabes que los emoticones o los emojis te dejan customizar por tu color de piel. De verdad, es que me encanta cuando me mandan los morenitos, me encanta. Bueno, ella me puso unas manos de gracias así morenitas. Este, dos preguntas básicamente, ¿no? ¿Por qué después de eyacular se cansa el hombre? Mira, es el mismo motivo por el cual después de cuando tenemos un buen orgasmo, como hombres o mujeres, terminamos así como en cama, cama. Claro que en la cuestión de los hombres, la oxitocina intensifica esta situación, ¿no? Entre su oxitocina y la testosterona, a los hombres tiende a darles más como sueño. Y entonces, muchas veces por eso es más que cansancio, es les da sueño. Quieren dormir. Aunque, digo, también lógica elemental, nena. O sea, la verdad es que los hombres se avientan la mayoría de la chamba, ¿no? Sobre todo si estamos en una situación así medio tradicional de emisioner una onda así. La verdad es que sí, oye. O sea, échate el ejercicio aeróbico, ¿no? Y luego más que es así como de a ver si dale más rápido y no pares, ¿no? Pues bueno, o sea, claro. Y eso es una situación bien interesante, ¿eh? Este, hay hombres que definitivamente no tienen sexo o no disfrutan el sexo porque no tienen condición, porque se cansan, porque se bofean, ¿no? Entonces imagínate que de repente es como se están bofeando, pierden cansancio, ¿no? Este, a veces el volumen corporal. Pero fíjate que no siempre. Hay gorditos que aguantan un chorro, ¿no? O sea, y también gorditas, ¿no? Entonces creo que tiene más que ver como la condición física. Creo que, por ejemplo, afecta más si fuman, se cansan mucho, ¿no? Porque es como, no alcanzan a respirar. Y cuando te falta el aire, pues aunque quieras, ¿no? Entonces, sí, esa es una parte, ¿no? Definitivamente es un cansancio, hay desgaste físico y aparte, este, está la situación de, pues, después del orgasmo viene este momento así como de relajación, de quiero dormir. Y que se da más en los hombres o en las mujeres que tenemos muchas testosterona. Y el por qué eyacula tan rápido, bueno, esa es otra situación, ¿no? El eyacular rápido tiene que ver más con el control o no control de la eyaculación. Fíjate que este situación, fenómeno, padecimiento de eyaculación rápida, ha sido estudiada desde hace muchísimo tiempo. Y ha pasado por diferentes momentos en los que, de repente, lo quieren medir en función de cuánto tiempo tarda el hombre en eyacular, de si la mujer tiene o no tiene orgasmo. De, bueno, con decirte que hubo hasta quien se le ocurrió que, a ver, vamos a contar el número de arremetidas pélvicas, que es la forma correcta de decirla, ¿no? Claro que no me parece muy sensual de, a ver, dame una arremetida, ¿no? O sea, o te la arremeto. Bueno, pues, bye, ok. Nada más les decía yo que, pues, no está sexy, ¿no? Este, pues eso, ¿no? Entonces, es que acá me están haciendo varias preguntas en periscopio y luego se me pasan. Entonces, en ese sentido, más que todo, la idea es esta, ¿no? Que el hombre logre tener un control en la eyaculación porque, ya lo hemos dicho en otros momentos, que, bueno, también los rapidismos son divertidos, ¿no? Entonces, bueno, idealmente el hombre tendría que tener la capacidad de que cuando quiera eyacular rápido, logre eyacular rápido y que cuando quiera detenerse un poquito más, lo logre, ¿sabes? Entonces, no, no es, no es algo, híjole, es que en temas de sexualidad no se puede aplicar el normal, ¿no? Porque normal es lo que se repite más en una cuestión estadística. Entonces, a lo mejor, sí, si tu hombre toda la vida ha eyaculado con ese tiempo, pues, para él es normal, pero eso no significa que sea la única opción, ¿no? Podría él aprender técnicas de control de la eyaculación y para eso lo que corresponde es ir con un terapeuta sexual como nuestra área de especialidad, donde entonces podremos, a través de diferentes ejercicios y técnicas, ayudarle a que logre este control. Esa es la respuesta para Cristi. Me preguntan acá en Periscopio, ¿y qué pasa cuando a uno no lo hacen eyacular? A ver, querubincín. El orgasmo es de quien lo trabaja, ¿no? O sea, ni la mujer te hace eyacular, ni el hombre te hace venirte a ti, mujer, ¿no? Bueno, 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 a ver, hablemos, ¿no? De que hay quienes colaboran bastante, pues, sí, la verdad, ¿no? O sea, hay quienes tienen unas técnicas y quienes saben estimular que, bueno, no resulta nada complicado irse con la viada, ¿no? Y hay quienes dices tú, por Dios, por la vida, los clavos de Cristo, la rosa de Guadalupe, el mato sagrado y la máscara del santo, o sea, es que de plano, no, no, no. Ay, no, es que lo peor que te puede pasar es un hombre sin ritmo. No, bueno, no sé si es lo peor que te puede pasar, pero definitivamente hay muchas cosas que pueden pasar en la cama que dices tú. Uy, Dios mío, este fue un reto intenso, ¿no? Pero aún así, ¿no? Es como, depende en qué te concentres. Pero si de verdad es que estás esperando que el otro o la otra haga toda la chamba, no, pues, o sea, complicas la situación, ¿no? Hay que poner la mente, la actitud, el cuerpo en una, dirían, sexológicamente, en una actitud erotofílica, o sea, a favor del placer, ¿no? Entonces, no, 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 no. No, nene, aquí no se trata de que ella te haga o no te haga eyacular. Se trata de tú en qué estás pensando de la vida, en qué estás participando en este momento, ¿no? Y sí, efectivamente, como digo, a lo mejor hay mujeres que se ponen muy pesadas y no solamente pesadas físicamente, que suelten el cuerpo y no colaboran, que se ponen como costal de papas, sino de esas que es así como, pues, ahí sírvete, ¿no? Y aparte cuando termines me tapas. Entonces, claro, que eso sí como que no calienta. Lo entiendo, ¿no? Eso sí. Oye, ¿qué es el Squirt? Ay, carajo, pues yo creo que va a ser el Squirt, ¿no? La pregunta. El Squirt es conocido con otro nombre como... Que de hecho, fíjate que hay como mucha queja en ese sentido porque dicen que por qué le llaman de forma como similar a lo masculino, a lo femenino, ¿no? O sea, ¿por qué le dicen eyaculación femenina si nosotros no tenemos conductos eyaculatorios, bla, 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 bla? Pero bueno, pues finalmente es como primero descubrieron la eyaculación masculina, ¿no? Y cuando descubrieron la de la mujer dijeron, ah, pues bueno, listo, esto es igual que el del hombre y entonces llamemos la eyaculación femenina. Pero vale que finalmente es eso. Es la salida del líquido durante el orgasmo y este líquido es una cantidad más sustanciosa, más que la simple lubricación y proviene de las glándulas de esquene y de lo que se denomina punto G, que es aquel tejido que hubiera sido la próstata, que es el remanente del tejido prostático de nosotras las mujeres, ¿no? Entonces, pues es una sensación bastante placentera para quienes logran superar el punto previo que es la sensación de inminencia como si fueran a orinar. Y bueno, se dice que las mujeres, 30% de las mujeres llegan a descubrirla de forma accidental. La mayoría de las mujeres que lo viven tienen que tratar de llegar a ello y ahí es una situación muy interesante donde sí, efectivamente, la ayuda de tu pareja puede ser significativa. Mi vida, me encanta esa pregunta. ¿Las mujeres hacen oral por amor o por placer? A ver, aquí los voy a poner a chambear ustedes. Chambele. Mujeres, mándenme un WhatsApp. No las voy a balconear. Bromes. Bromes que me voy a aportar bien. Díganme si hacen el oral por amor o por placer. Mándenme un mensaje y díganme si lo hacen por quedar bien, porque él quiere o porque les gusta. Vamos viendo. Quiero sus respuestas. Antes de yo responder, mándenme su respuesta. 6, 6, 4. 1, 2, 3, 69, 69. Ándale. Todos los que ya me mandaron pregunta ya tienen el teléfono en la mano. Entonces, díganme. Por placer. Porque te gusta. Porque él te lo pidió. Por hacerle el paro. Sí, sí, respóndeme. A ti, de Periscope. Deja que lleguen las respuestas. Y ahorita vas a tener una respuesta. Esas son las preguntas que tenemos en Periscope. Vamos a las preguntas de WhatsApp. Miren, acá me está diciendo... Ah, no, pero me lo está diciendo un nombre que dicen que porque les gusta, que porque muchas hacen sexo oral sin conocer a la persona. Entonces, bueno, esa es la perspectiva de César. Tú, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Crees que las mujeres lo hacen por placer? ¿Lo hacen por hacerle el paro al hombre? ¿Lo hacen por quedar bien? ¿O lo hacen porque como lo quieren mucho? Pues, bueno, así es. Me encantó la respuesta de Geli. Voy a dejar que se junten más respuestas. Díganme por qué es que lo hacen. Bien, al 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Dice, nos pregunta Candy, ¿cómo sabemos que la mujer tiene más testosterona? Qué interesante, Candy. Fíjate que hay algunos estudios que nos hablan acerca de algo muy interesante. De hecho, lo denominan cerebro rosa y cerebro azul. ¿Quieres saber qué es? ¿Qué te parece? Sí, volvemos de la pausa y te lo cuento. Porfis, mándenme su mensaje. Díganme por qué practican sexo oral las mujeres por placer o por amor. Yo tengo que salir un poco de la cabina, pero ahorita voy a volver. ¿Qué se hace cuando tengo que salir de la cabina? ¿Cuándo podemos preguntar cosas los hombres? Cuando quieran, cuando quieran, pregunten cosas. Nada más espérate que yo regreso porque tengo que volver. ¡No se vayan! Ahorita regreso. Deberíamos de poner un anuncio que diga aquí, en anuncio. Ahora vuelvo. ¿Eh? ¡Vuelvo en dos minutos! 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 ¡Vuelvo! Gracias. Gracias. Tiene que salir de cabina. Lo bueno es que ya regresé. Y ya estamos aquí, esperando tus respuestas. A ver, a ver, digan la neta. Las mujeres hacen sexo oral por placer, porque les gusta, por hacerle el paro al hombre, porque me lo pidió. No, porque si no, no quiere. También es una respuesta que he escuchado así como de, pues es que si no lo hago, él no quiere. Ahí está, está, está. Por favor, por favor, por favor, mándame un WhatsApp, mándame una manita, una manita arriba. Si lo haces, para que funcione el asunto. Ya tú sabes, ya me entendiste, ¿verdad? Para que aquel sargento regrese a estar firmes. Si lo haces por ese motivo, que también, también sé que es un truquito, no, escríbenos, mándanos una manita arriba en WhatsApp o también en Facebook. Mira, se están riendo. Eso significa que sí, que sí, efectivamente lo han hecho por esa razón. Estamos esperando tus respuestas. A ver, este, me hace falta responder. A ver, ya tenemos una aquí. Ah, estaba con lo de la testosterona, ¿verdad? Nos preguntan cómo vernos en Facebook, como Sexo con Roberta en todas las redes sociales o también como Íntimamente con Roberta, que es el nombre de este programa. Así nos pueden encontrar en Facebook. ¿Cómo sabemos que la mujer tiene más testosterona? Ah, te decía, Candy, mira, hay una propuesta entre muchas, ¿no? Ya hay varias personas que estudian esto, pero hay alguien que llama cerebro rosa y cerebro azul. Y entonces lo que dicen es, a ver, de la misma forma en la que nuestros genitales eran unos al principio, o sea, solamente de una, y se fueron en función de las hormonas y otros procedimientos, otros procesos, se fueron haciendo la diferenciación hacia ser hombre o hacia mujer, pero era la primera, este, era bipotencial, ¿no? En ese momento, entonces lo que fue sucediendo también en nuestro cerebro es algo similar y por mayor influencia de unas hormonas u otras hormonas, nuestro cerebro es más, diríamos, masculinizado o feminizado, ¿no? Y por ende, nosotros tendríamos más testosterona o menos testosterona. Entonces hay quienes dicen que, por ejemplo, habemos mujeres de cerebro azul cuya forma de pensar, cuya niveles son un poco más altos que la mayoría de las mujeres, lo que no significa que estemos pasando por un proceso de descontrol hormonal. Hay veces en que, o sea, podríamos decir que ese es nuestro nivel común, ¿no? Tal así. Pero hay veces en que nuestras mismas hormonas llegan a sufrir un cierto descontrol y entonces, proporcionalmente, se eleva los niveles de testosterona. Esto llega a generar ciertos síntomas. Uno de los más comunes es el insurtismo. ¿Qué es insurtismo? Es cuando te sale vello, ya sea como, por ejemplo, aquí en la patilla, que te sale barba, ¿no? Que te sale bigote, que te sale aquí en esta parte como de los pómulos, también te sale más vello. Por supuesto, el vello en todo el cuerpo, en las piernas, en las axilas, es más grueso. Llega a haber un ligero cambio de tono de voz, aunque esto muy probablemente sea imperceptible, pero el insurtismo es algo muy, muy específico, ¿no? Entonces, de lo más visible. Por supuesto, tienes descontrol hormonal, hay aumento de peso, hay redistribución de la grasa, etc., ¿no? Y esto obedece a una situación que se conoce como ovario poliquístico, la mayoría de las veces. Entonces, aunque no siempre todos los desbalances hormonales son por ovarios poliquísticos, la mayoría sí. Y bueno, la mayoría de los ovarios poliquísticos tienen desbalance hormonal, ¿no? Entonces, básicamente, aquí la situación es, si tú identificas estos síntomas, pues bueno, nena, a acudir tanto con un ginecólogo o ginecóloga o con un endocrinólogo, que son precisamente los encargados y los que estudian más las hormonas. Acá en Periscope me hicieron una pregunta, pero de verdad es que se me pasó. Es que en Periscope se pasan las preguntas, no se quedan ahí. A ver, vamos a llevar votación. Nos contesta una chica que es la primera vez que la veo, no tengo su nombre, pero su foto es de una chica, y dice que por placer. Ella dice que por placer. Alguien dice, La verdad, casi siempre era por complacer, pero con mi pareja sexual me gusta hacérselo y lo disfruto bastante, pero definitivamente no con cualquiera lo haría. Ah, bueno, aquí ya fueron tres. No, ponle un punto a cada una. Dice alguien, Por placer, claro que por placer. No, ella definitivamente lo disfruta, ¿no? Yo hago sexo oral porque me gusta. Esta es otra chica. Esto es otra. A ver, esto es otra. Oral, yo lo hago porque me gusta que él también disfrute y sé que con eso a mí me va mejor. Entonces esto es más bien como con placer, no es como viene y va, ¿verdad? Van a decir otra persona. Mi marido dice, me dice que si no se lo hago, no se pone firme, sino paraguas. Fíjate que es cierto, ¿eh? Hay hombres que sí. A ver, es que también esta es una situación interesante. Según este, hay diferentes tipos de erección, ¿no? Quizá cuando Viagra salió al mercado fue cuando nos dimos cuenta o empezaron a llamarle de esta forma. y los denominaron por grados. Entonces, la erección grado 1 es así como flacidez, la 2, la 3 más o menos, y llega a cierta edad en que lo más que se puede llegar de forma espontánea es a la erección 3. Pero la erección más que estamos acostumbrados es a la erección 4. Por lo que llega a cierta edad en la que es importante en la que es importante tener una estimulación directa una estimulación directa para que se logre la estimulación 4. Hay quienes lo hacen a través de tocarse ellos mismos. Hay quienes lo hacen a través de pedir ser tocados manualmente y hay quienes necesitan la estimulación oral. Entonces, sí, efectivamente, si llega una situación, si llega un momento, si llega una edad donde hay que participar de esto para que se logre esta erección. Dice otra persona, Jaime, mi pareja y yo hacemos un coquetel sexual. Ella me hace sexo oral y al terminar en su boca toma un trago de vino tinto y le gusta saborearlo. Lo hace por gusto, no por obligación. Voy a pasar al siguiente comentario. Digo que padre por ustedes, pero la verdad es que mi mente es muy gráfica y no puedo con esa imagen. Christy dice, porque le gusta a él. O sea, va otra por la conveniencia. Falta de apetito sexual. ¿Es normal o tiene que ver con las hormonas? Las dos. Tanto tiene que ver con las hormonas como tiene que ver con problemas en la relación de pareja. Entonces, hay que identificar qué es lo que está sucediendo. Fíjate que acá en Periscope me están preguntando si hay mujeres asexuales. Sí, hay mujeres asexuales y hay hombres asexuales. Es poco común que se hable de la sexualidad, pero sí, efectivamente, así es. Nos dice un hombre. A mí me gusta hacerle el sexo oral a mi pareja porque me gusta. A ver, pero esta, esta es de un hombre. Bueno, y también dice, buenas tardes, Roberta. Escuché la pregunta de la persona que tiene erecciones dolorosas. Me pasa parecido, aunque solo algunas veces. Solo que a diferencia de esta persona, a mí se me desgarra un poco la piel donde esta se junta a la piel que cubre la cabeza del pene. A ver, se me desgarra un poco la piel donde esta se junta a la piel que cubre la cabeza del pene. Ok, dice el frenillo. La pregunta es si me tengo que hacer la circuncisión. Ya hice cita con el urólogo. El urólogo te lo va a decir. Definitivamente esto hay que verlo, ¿no? Pero no me manden fotos. Por favor, no. No, no, no. Oigan, pero es que ¿por qué me mandan fotos? Pero ¿por qué la gente piensa? O sea, yo de repente me pregunto, ¿no? Los hombres ¿por qué mandan fotos? ¿Qué ustedes piensan que uno les va a decir? Ay, sí, papito, se me antojó, mándame otra. No, 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 no. Las mujeres, la mayoría, no funcionamos así. Hay que primero endulzarnos el oído, ¿no? Hay que, si quieren, sigan el protocolo, pues, pero, pero no, no, no. Bueno, no sé, a lo mejor habrá mujeres que sí digan, dámela toda, ¿no? Pero no sé. Bueno, el caso está en que yo no y no me manden fotos. Mejor ve con el uroló. Qué bueno que ya tiene cita. Porque sí, lo que te está sucediendo es el frenillo, ¿no? Entonces, este, el frenillo a veces es una situación súper sencilla. Casi te puedo decir que es como darle un tijeretazo, por supuesto, sencilla, pero tiene que ser en un espacio, este, clínico, con las debidas medidas higiénicas y tal cual. No, no vayas a agarrarte unas tijeras o algo por el estilo. Entonces, bueno, a lo que voy a decir que es algo que verdaderamente puede ser muy sencillo. Entonces, qué bueno que ya vas ahí con el uroló. Me manda a decir, yo no te mandé fotos. No, 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 no estoy diciendo que tú no vas a decir, es que uno nunca sabe, uno nunca sabe, ¿no? Dice alguien más, dice un hombre, lo mejor del sexo oral es cuando lo haces mutuamente. Bueno, aquí estamos viendo que rápidamente los hombres se posicionan a favor del sexo oral. La situación aquí es, la pregunta de nuestro periscopero había sido, ¿lo hacen por placer o lo hacen por amor? Lo hace por complacer y creo que llevamos igual, ¿no? Cinco placer y ¿cuántos de complacer? Dos. No, pero y la que decía que porque para que le haga hay dos de conveniencia, ¿no? Pues estamos medios, medios, ¿eh? Medios, medios. Doc, ya sé que dijo mujeres, pero a mí me encanta cómo se revuelca. Aquí está un chavo que dice que lo hace porque la mujer se revuelca. No, pues es que sí, eso significa que tienes buenas técnicas, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que yo digo que la verdad es que los hombres deberían de aplicarse más a ese tipo de técnicas, ¿no? Que dejarle tanto peso al pobre PN, o sea, luego esperan que ese sea el responsable de todo. Sigo, sigo recibiendo tus preguntas y sigo recibiendo tus respuestas porfis. Mándanos a decir, mándanos a decir, las mujeres hacen sexo oral porque les gusta porque les gusta o por amor. ¿Qué más que? Bueno, es que existe por amor y por complacer. Fíjate que alguien dijo aquí, ah, esa me faltaba leer. Por placer, porque si ama se disfruta todo. Depende, ¿no? o pues, fue por placer, porque amando o porque dependiendo. Oral, yo lo hago porque me gusta que él también disfrute y sé que con eso a mí me da mejor haya leído esta, ¿verdad? Buenas tardes, yo tengo una pregunta, ¿por qué no siento que ando caliente? Siempre tiene que despertar a mi calentura porque no ando cachonda y batallo para tener orgasmos, pero cuando lo hago no paro de tener orgasmos y hasta me debilito. Regresando, después de la pausa, voy a dar respuesta a esta pregunta. Ya volvemos. Sobre todo después de que sane de lo que quieren llorar mis ojos por las faltas de ortografía. Yo me pregunto, me sería muy interesante, ay, de eso vamos a hacer el programa el viernes. Tenemos que hacer un programa de si como escribes, coges. De verdad, por favor, tengo esa duda, tengo esa duda. Tengo esa duda. Ah, no, ¿verdad? Tengo miedo. Hola, Facebook. ¿Quién está por aquí? ¿Quién está por aquí? Hola, Periscope. Hola, Facebook. ¿Quién anda por allí? ¿Quién anda por allí? ¿Ya vieron que tengo pequitas? Hola, Angélica. ¡Mira, mira, mira, mira! Tengo tos, tengo tos. Bueno, como que se me andaba secando la garganta. Hola, Gerardo. ¿Cómo estás? Hola, Jorge Macario. Hola, ER Ramírez. Me imagino que sí, Yeli, pero yo quiero, este, tengo esa duda. Ay, tengo esa duda, porque de verdad es que no puedo con las faltas de ortografía. O sea, no, no, es como... me apagan. Me apagan. O sea, no. Por favor, no. Y... tenemos una llamada, 682-34-50-619-688-2000. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes. Sí. disculpa, ¿tú lo metí en el nombre? Claro, claro, como tú quieras. Ok. Mira, este, mi conversación es este. Yo, más de 22 años pasada con un hombre. Ajá. Con el cual, este, no me daba cuenta, o no me he dicho dar cuenta también, de que era, de que me gustaban los hombres. Ok. Él me documentó cuando ya teníamos 19 años de pasado. Ajá. Siempre me lo ocultó. Ajá. Cuando empezaba a tener relaciones con, con las personas, con los hombres, los llevó a la casa. Ajá. Y en la cama, donde estamos, ahí, llevaban las relaciones. Incluso, estando yo en el mismo cuarto, por las noches. Ah. Pero tú estabas de acuerdo. No. No, no estaba de acuerdo. Yo me decía que cuando ellos entrenaban, yo me iba a salir. Ajá. Que me salió de la casa. Lo llegué a me lanzar. No estuvo, él, para él, le valió. Perdón por la palabra. Pero a él no le importó. Ajá. Lo volví a hacer, lo volví a hacer, y tal vez, esto fue a los 19 años, pero todo, a los 22 me corrió. Y ahorita estoy con una persona, que ya tengo más de dos años con ella, pero yo no logro tener un orgasmo con él. Y le sufro porque, pues yo siento que le aslo mucho, incluso, lo deseo, me gusta mucho, pero, y siento que le asunto a eso, pero no puedo tener un orgasmo. No sé, aquí se puede ver, o, o puedo salir adelante con esto. Este, mira, yo cuando te estoy escuchando, y bueno, a lo mejor, probablemente esté escuchando un poquito mal por, por la bocina, ¿no? Ajá. Pero yo realmente escucho cómo vibra tu voz, ¿sabes? Entonces, me parece que todavía hay mucho sentimiento en torno a, a lo que sucedió con tu relación anterior. Y, y la verdad es que, nosotros somos, pues, el resultado de nuestras historias, que a veces hay historias que nos forman muy a todas luces a favor y nos construyen como una persona más sólida, como una persona más sensible, pero hay otras veces que hay historias que nos generan dolor y que solamente cuando nos damos la oportunidad de entender y de procesarlas, podemos vivirlas y asimilarlas, ¿no? Entonces, en lo personal, yo creo que todavía hay alguna situación que, que sería interesante que te dieran la oportunidad de ir a terapia para que pudieras evolucionar respecto a tu relación anterior, ¿no? Porque a fin de cuentas, la situación, ¿cómo decirte? Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, ¿no? Hace similitudes, entonces, pareciera que en ti hay una situación donde algo aprendiste o interpretaste que el sexo y que los hombres y situaciones así, ¿no? Entonces, yo sí te sugiero, date la oportunidad de ir a un proceso de psicoterapia, idealmente que sea con un terapeuta sexual para que ojalá se pueda enfocar en esta situación, ¿no? Y una vez que ya logres soltar y acomodar, diríamos, la situación anterior, yo creo que te vas a dar más la oportunidad del placer. Me parece que todavía hay mucho sentimiento y muchas situaciones pendientes que resolver en esa relación. Ok. Visto que también con él, lo que yo hacía, yo por darle placer, o por, mi palabra era para que no busque lo que tiene en casa, pero me fui dando cuenta que a él le gustaba mucho que lo tocaran, pero no en el pelo. Inclusive, llegué a hacerle, se puede decir, el amor, algunas veces con una ceremonia, con un desnudante, yo quería complacerlo, pues, complacerlo, aunque yo sabía que ya no tenía el que ir. entonces, es lo que no, eso no me había sabido decirte mal a nadie. Y digo, lo que si yo me fui más, porque hubiera querido también hombres y mujeres para verlo podido con personas. y me decirte cuando él me dijo que me gustaban hombres o me decía que no más es una mujer. y fíjate que esta situación nos sucede siempre que descubrimos que nuestra pareja quiere algo más, ¿sabes? O sea, así sea otro hombre, así sea otra mujer, así sea su libertad, así sea, siempre, no sé, pero los seres humanos lamentablemente tendemos a sentir que fue nuestra culpa, que algo no hicimos bien, que algo nos faltó, ¿no? pero por lo que dices es me queda claro que todo lo que fuiste identificando y lo que fuiste encontrando lo fuiste tratando, ¿no? Pero simplemente pues hombre no eres y nunca lo vas a ser, entonces a veces queremos llegar hasta lo imposible por estar con alguien pero no, o sea, definitivamente es como nunca vas a poder ser hombre, ¿no? Y si él llegó al momento de su vida de decidir tener una relación con un hombre pues eso significa que es algo diferente a lo que eres tú y nos cuesta trabajo aceptarlo pero eso no es necesariamente porque no sea suficiente sino porque simplemente no es, ¿sabes? lo que él quiere, entonces por eso yo te digo que mi sugerencia sería acude a un proceso de psicoterapia para que puedas revalorar todo porque me parece que hoy por hoy te sientes más culpable de todo lo que hiciste o de hasta donde llegaste y no haberlo logrado que finalmente reconocer que bueno hiciste todo lo que pudiste aunque esto no haya dado el resultado que tú querías entonces definitivamente hay como ciertas cosas que reconciliar que yo te aseguro que puedes lograr reconciliarte precisamente con tu placer y con que ahora puedas pues tener esta relación como la deseas en una relación completa de verdad es que date la oportunidad porque me parece que la relación que tienes te satisface en muchos sentidos entonces pues sería interesante que des ese pequeño salto para que puedas ya disfrutarla plenamente vale ese temor de lo que sucedió antes y es bien es bien natural y es bien humano que lo tengas pero eso no significa que tengas que retener este temor sería mejor dejarlo dejarlo pasar vale ok gracias 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 a ti por la confianza de habernos compartido esto tan íntimo y que otras veces no lo has no lo has dicho de verdad gracias por por la confianza en hacerlo y bueno si crees que podemos acompañarte en este proceso el teléfono a nuestro consultorio es el 681 1993 y bueno te aseguro que vamos a salir adelante con esto muchas gracias a todas las personas que estuvieron participando en whatsapp en facebook en facebook en nuestra línea telefónica muchas gracias el tema de hoy era posiciones sexuales con las que quemamos más calorías pero que creen pues que no las vamos a quemar porque estuvimos hablando de otras cosas entonces muy pronto les voy a dar esta información pero es más les voy a poner unas en nuestro facebook ven a facebook para que puedas ver algunas de estas posiciones y sobre todo ven mañana porque mañana estaremos platicando de hoy mañana es súper interesante te acuerdas de la mistress que estuvo con nosotros cristal de sade pues hoy mañana vamos a hablar de bdcm y el abuso pero ahora con marqués mañana vamos a estar aquí platicando de bdcm hasta mañana perisco muchas gracias facebook muchas gracias que triste historia pero debe dar vuelta a la página y seguir su camino y llegar aquí en la balaura uno depende si si pero es que a veces salir a flot es como complicado no muchas gracias facebook por todos sus corazoncitos me encantan los corazoncitos que están mandando muchas muchas gracias este